Cuantos más corruptos sean juzgados por corrupción, mejor para todos nosotros y para la madre que nos parió. Las reformas de urbanismo se han pagado con el dinero público, es decir, el dinero de todos. También hemos repartido dinero a los funcionarios que hacen muy bien su buena función y a su vez hemos seguido incrementando el nivel económico del país. El beneficio técnico de este año para la nueva elección significa que, claro, que no sé, pero como no viene el mapa, yo soy geólogo. Pues cada año vamos averiguando a ver los cambios y al año siguiente lo volvemos a analizar. Y ahora unos minutos para la publicidad y en menos que canta un gallo volvemos a estar aquí. Venga, a tomar por culo y cada cual con su puta madre, cada cual con la suya de forma ordenada y eso sí, amén. Ta-ta-ra-ra-ta-ta-t. Compre, compre, compre y sobre todo agua mineral. Canchado de que se le meta el calzón por la rajilla del culo. Canchado de que se le meta el calzón por la rajilla del culo. El que con los pruebas siempre repite.